La historia de los Pirates La historia de los Pirates La historia de los Pirates Y a los Yankees Y una noche en Nueva York caminando Llegamos rumbo al hotel cuando me dice Así de pronto, ¿sabes qué? Voy a hacer un noticiero En la mañana Y se quedó así pensativo y dice Sí, de 7 a 8 Yo le contesté, estás loco El programa de lecheros Dicen, no, ¿por qué a las 7? Porque es la única hora en la que podemos captar a toda la familia junta Se inició el programa del HR Aquí en el edificio Ayes Fui secretario con él 37 años Pero ya le llevaba yo los periódicos que en ese tiempo había La Opinión, el Diario de Puebla, la Afición, el Esto, Novedades Muchos periódicos que había Eran muy baratos en ese tiempo No llegaban ni a 10 pesos más o menos todos esos periódicos Y dando vueltas en el Zócalo Y al pasar frente al sol Vi él El anuncio de la voz de Puebla Y dije Pues lo que tengo que hacer en radio Es lo que hacía yo en la voz Entonces Tuve reporteros Columnas Hasta epigramas Y las fuentes de policía De gobierno Como si fuera un periódico Pues podríamos decir que de todo Y al hablar de todo Es que ha implicado estar los 365 días del año con él Ha habido días de alegría Días de tristeza Días de muchas tensiones Días continuos de 48 horas Pues es que las parrandas se prolongaban Nos fuimos a comer Y para variar nos picamos en la plática Y con Enrique siempre las pláticas son muy, muy sabrosas Y terminamos a altas horas de la madrugada Estábamos pero Alegrísimos Y yo le decía Enrique por favor no vayas a abrir el programa Se no Yo me voy a abrir el programa Y a las 6 de la mañana Dije buenos días Gustavo Enrique Montoro Ponce Pero eso habla Pero eso habla del amor que le tiene a su profesión Yo creo que en la radio hay un antes y un después de Enrique Como dije al principio Él abrió a la pluralidad Los micrófonos Cosa que era imposible Y a través de su influencia De su amistad De la fortaleza de su medio Logró reunir Lo que era imposible La izquierda La derecha El Estado El gobierno Y la propia iglesia Después de graves momentos Difíciles momentos Que vivió la sociedad poblana De Enrique para atrás Y de Enrique para adelante Ha sido otra cosa Para bien, para mal Y para regular Ese noticiario tuvo tanto éxito Que las demás radiodifusoras Se vieron obligadas por la competencia A hacer sus propios noticiarios Como el maestro Sobre todo porque él fue efectivamente Nuestro catedrático en la escuela de periodismo Donde estudiaba la primera generación Pero debo admitir que fue un gran maestro Que tuvo mucha paciencia Y que bueno pues en este momento Es un reto Porque todos los días es diferente Y sin embargo Todos los días Lo disfrutamos mucho Es un hombre que siempre ha contado Con una disciplina intachable Yo me he topado con él Imagínate a mis años Y a los años de él El encontrarnos en la madrugada Para poder venir a trabajar Para poder estar en un medio de comunicación Es una persona muy tenaz Somos varios los que hacemos O intentamos hacer noticias Pero Don Enrique es el maestro Nadie lo duda Nadie lo puede discutir Ha sido un maestro para nosotros Voluntario o involuntario Un referente obligado sin duda Para los que intentamos hacer noticias Con Don Enrique aprendimos a ser amigos Fuera del cuadrante En el cuadrante vamos con todo Hacemos nuestro mejor esfuerzo Para tener la mayor cantidad de auditorio Pero fuera de los micrófonos Nos sentamos en una mesa Y podemos platicar Y podemos convivir Durante muchas horas Me enseñó que en esto Cuando entras Es para entrarle Con todo Y en todo momento Yo le aprendí a Don Enrique La responsabilidad De lo que significa Trabajar en los medios La radio en Puebla No se puede concebir Sin la figura De Enrique Montero Ponce Lo que hoy Todos los noticiarios Hacemos Que es buscar audiencia Que es mostrar la información El rostro de Puebla Bueno De alguna manera Lo empezó a hacer Don Enrique Indiscutiblemente Que es un hombre Un periodista Crítico en la política Pero con una ventaja Que orienta No agrede Sino que aconseja Creo que es lo más importante Que él Él disfruta tanto la vida Que estar en cualquier lugar Se le hace Parte de De la alegría ¿No? Lo disfruta tanto Que pase lo que pase Él sigue riendo Yo creo que esa es La gran anécdota Con él Yo siempre digo Que la amistad Es lo más sagrado Que puede tener una persona Porque la familia Te la da Dios Los amigos Tú los buscas O te buscan En el caso de Don Enrique Es amigo de toda la vida Un gran amigo Siempre que lo he necesitado Siempre ha estado Para mí hablar de mi amigo Pues representa No tan solo la amistad Sino para mí Representa una hermandad Porque nosotros Hemos sido amigos De toda la vida Amigos desinteresados Amigos que se dan poco Porque conocidos hay muchos Pero amigos, amigos Hay pocos Don Enrique es mi gran cómplice Yo sé Que cuando lo veo Y cuando él me ve Y nos reímos Silenciosamente Es una Una Gran Un gran apoyo Una gran complicidad Entre los dos Le gusta Que las cosas se hagan bien Pero te motiva Este Con palabras de aliento Cuando Haces un buen trabajo Creo Que Has hecho historia En Puebla Porque la sembraste Y la estás recogiendo Mucha felicidad Don Enrique Nosotros Lo que tratamos de hacer Todos los días Es Como él dice Aprovechar cada día La excitante aventura De vivir Don Enrique Es una persona Que no reserva nada Que no es egoísta Que comparte Que te enseña Aunque le estés compitiendo Todos los días Eso Solamente lo hacen Las almas grandes Más años de trabajo Y más años de amistad Y que podamos Seguir compartiendo Lo que pasa En la ciudad de Puebla Lo que pasa En el estado de Puebla Seguir compartiendo Tantas anécdotas Que él tiene Para todos Y que ojalá Muy pronto Nos tenga Más documental Escrito Que valdría la pena Heredarlo A las próximas generaciones Pulcritud todavía De mente Que Dios Se lo permita Su Dios Al que siempre Él se refiere Que le permita Esa claridad De pensamiento Que todavía Cumpla muchos años Que me da gusto Que siga activo Que siga En el periodismo Que nos siga Dejando muchas cosas Todos los días Pero sobre todo El ejemplo Que es lo que hay que seguir Verdaderamente Para alguien que quiere Estar en el periodismo Yo te pido Que sigas dando Que sigas siendo La gente entusiasta Que los años No se cuentan Por los años Sino se cuentan Por la trayectoria Gracias Simplemente Un gracias Desde el corazón Al maestro Don Henry Gracias Muchas gracias Si yo estoy Donde estoy hoy Es por usted Y usted lo sabe Es que puede haber Algo mejor que vivir Yo a la vida Desde siempre Le he buscado El lado bueno Gracias Que disfrutes De un buen día Y por favor No desperdicie Ni un minuto La maravillosa Aventura De vivir Ni un minuto La maravillosa Gracias.